Hola, en este video vamos a continuar con la solución del primer examen por madurez de bachillerato por madurez del año 2018. Bueno, para la pregunta 4 y 5 nos dicen que considera la siguiente información. Bueno, nos dan una representación gráfica y además nos dicen que cuyo centro de esa circunferencia es 2, como menos 2 y la longitud del radio es 2. Bueno, nos dicen en la primera cuál de las siguientes rectas es tangente a la circunferencia. Bueno, primero recordemos qué significa ser tangente. Bueno, una recta tangente a una circunferencia es una recta que solo la toca en un solo punto nada más. Bueno, ahora aprovechando que estamos tocando este tema, la secante es la que lo toca en dos puntos y la exterior es la que no la toca. Bueno, ahora podemos notar que en todas las opciones que nos dan las rectas tienen una forma que es y igualado a un número. Bueno, las rectas que son y igualadas a un número que no tiene ninguna x, esas son rectas paralelas al eje x. Esto es porque la pendiente es igual a cero, el m es igual a cero. Recordemos que las rectas tienen la forma y igual mx más b. Entonces, si m es igual a cero cuando se multiplique por x, se la va a absorber. Entonces, solo va a quedar b, que sería el número, la constante, que representa la intersección con el eje y. Entonces, esas líneas, como lo dije antes, van a ser líneas paralelas al eje x. ¿Qué significa? Que van a tener esta forma, que va a ser como el eje x, pero subiéndolo y bajándolo va a ser horizontal. Eso, entonces serían paralelas. Bueno, pero si vemos esta circunferencia de acá, solo vamos a tener dos rectas paralelas que la toquen en un solo punto. Veamos que, por ejemplo, si yo empiezo a dibujar rectas paralelas acá, todas estas rectas paralelas se están tocando en dos puntos aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces, todas esas rectas serían secantes. Pero, ¿cuál sería la única manera? Bueno, no es una única, son dos maneras de que una recta paralela al eje x sea tangente a esa circunferencia. Sería, por decir así, por una manera, una forma de decirlo, que la toque como en los dos extremos de arriba, en el extremo de arriba y en el extremo de abajo. O sea, una que pasa exactamente por aquí, que pasa exactamente en el borde, por decirlo de una manera, en el borde de abajo, lo tocaría en uno. Y otra que sería en el de arriba, que efectivamente sería el mismo eje x. Bueno, ahora, entonces, esta de acá, ya sabemos que esta recta, como es el mismo eje x, tiene aquí el y igual a cero. Porque es en el origen, entonces, esta recta, o sea, la recta que pasa exactamente en el eje x es y igual a cero. Y esta recta, bueno, ustedes me dicen, pero ¿cómo sé dónde pasa por aquí? Voy a borrar esta otra recta para no confundir. Pero veamos que de aquí a aquí es el radio. ¿Y cuánto medía el radio? El radio mide 2. Lo que quiere decir que esta intersección con el eje y sería en menos 4. Ya sabía que sería menos 2 bajo 1 y 2, porque el radio mide 2, sería menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, esto sería y igual a menos 4. Entonces, tenemos que ver cuál de estas está en las respuestas que nos dan. Y bueno, la que está es y igual a cero. Entonces, sería la opción A. Bueno, espero haberles ayudado muchísimo y les dejaré en la descripción el enlace de la página de Facebook para que le den un me gusta a la página de Facebook y por favor también que si no están suscritos al canal, se suscriban al canal. Y también que lo compartan con amigos que vayan a hacer bachillerato. Muchas gracias.